La Confederación Nacional Campesina, CNC y Movimiento Antorchista se beneficiaron con el Ramo 23 luego de que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto lo utilizara para otorgar asignaciones a las organizaciones vinculadas con el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Tal como te informamos, hace siete semanas el Movimiento Antorchista y la CNC bloquearon las puertas de acceso a la Cámara de Diputados porque le exigieron al gobierno de la Cuarta Transformación que no eliminara el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. El Movimiento Antorchista se fundó en 1974 con la iniciativa de 30 miembros y su líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Actualmente la organización cuenta con más de tres millones de integrantes distribuidos en al menos nueve entidades. De acuerdo con Sin Embargo, Francisco Chu, campesino de Movimiento Social por la Tierra, reveló que Movimiento Antorchista manejó 4.500 millones del presupuesto federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Antorchista tuvo un manejo con Peña Nieto de alrededor de 4.500 millones de pesos al año del presupuesto federal, con el fin de generar un mecanismo de control social corporativo a favor del Partido Revolucionario Institucional, PRI. La Auditoria Superior de la Federación ASF encontró hace dos años un desvío en la cuenta pública de 857 millones de pesos porque los beneficiarios del programa Productividad Rural no recibieron los insumos que les correspondían. ¿Qué dijo AMLO sobre los moches? Debido a que ninguno de los 26.857 millones de pesos destinados para el ramo 23 del presupuesto federal llegó a los fondos de infraestructura regional y estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los apoyos a pequeños productores se entregarán sin intermediarios a través de tarjetas bancarias para evitar los moches. Asimismo, AMLO reconoció que no hay bancos en todos los poblados de México, por lo que se realizará un censo para implementar el Banco del Bienestar, con el que habrá cobertura hasta en las comunidades más lejanas. Información de la neta noticias, sin embargo y de México Newsphoto, Francisco D.L.U.N.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comments